Buenas noches, licenciado Ricardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, Edición Estelar. Mire, a eso de las 5 de la tarde, con 55 minutos, el cuerpo bombero llegó al lugar del incidente, específicamente al lugar escondecido como el acto tal en el municipio de Trinidad, en el departamento de Copán, en la carretera que conduce de Santa Rosa a la entrada. Ya las autoridades han identificado al señor José Isabelías López, de 55 años, al señor Héctor Tito Díaz, de 40, y al señor Santos López, de 45 años. Hay tres personas más fallecidas sin identificar. Bueno, hay también heridos que fueron trasladados al hospital de Occidente, de Occidente con múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, con ambulancias en la zona y diferentes vehículos. Según datos preliminares, tres vehículos tipo pesados involucrados en la escena, dos cabezales y un furgón volqueta, los cuales se desconocen cuáles son los conductores. La unidad de mando de la policía y también de los bomberos acaban de llevar a la gente herida hacia el hospital de Occidente. Aparentemente, a este momento, el licenciado Ricardo Melgar ya se han identificado. Tres personas muertas en el lugar y tres personas más que han muerto en el camino hacia el hospital de Occidente. Preliminarmente se anuncia, son seis las personas que han fallecido en este triple colisión que se dio a las seis de la tarde en la carretera que conduce de Santa Rosa a la entrada de Copán, en el punto denominado el achotal en Trinidad, en el departamento de Copán. Probablemente, según informes preliminares, por el exceso de velocidad de la gente que manejaba los transportes pesados. Sin embargo, no se descarta que en los próximos minutos se pueda tener información actualizada con personas que han fallecido. Esto ocurrió, reitero, a las seis de la tarde de hoy, cuando vehículos que se transportaban del sector de la entrada hacia Santa Rosa de Copán, con el exceso de velocidad, han colisionado de forma múltiple, dejando al menos, en este momento, tres muertos, varias personas heridas y no se descarta que más personas hayan muerto en el lugar de los hechos. Con este informe, recuerdo con usted, licenciado Edgardo Melgar.